Lucho, y también pasa de pronto en regiones, situaciones que también son muy complejas, como la que se vivió en Curicó. Lucho, mira, es perro policial, aquí se hizo viral este perro. Sí, pues, esto fue, mira, un robo en una tienda falabela en el centro de Curicó, y la imagen que ustedes están viendo es cuando el carabinero sale persiguiendo al delincuente. Le dice que pare, el delincuente hace caso omiso, y ¿qué hace el carabinero? Suelta a su perro. Eran una pareja de carabineros que andaban con sus perros, con los perros que están habitualmente patrullando, le dice al delincuente que pare, el delincuente no para, y el perro lo sale persiguiendo. Ustedes lo pueden ver en plena calle, el perro se demoró nada. Hemos visto cuántas veces de lanzas, mecheros que salen corriendo, y no los puede atrapar los policías. El perro fue, es el típico perro pastor alemán que tiene los funcionarios policiales con los que caminan, que en verano le ponen patitas. A perro, a perro. Pero si el perro lo va a pillar en dos minutos. Oye, pero fenomenal. En dos segundos, nada. O sea, además el perro mira donde lo ataca bien, por las piernas. Sí, por las piernas, ¿no? Es que súper bien entrenado, rápido. De verdad, yo nunca había visto a un perro actuar así de, podríamos decir, no sé, profesionalmente. No sé cómo decirlo. Lo más increíble es que el ladrón no está ni preocupado, los carabineros son los del perro. Obvio, pues, es que además el perro lo muerde, el ladrón no pide al perro de carabinero. Claro, el ladrón al final, después, mira, fíjate cuando lo toma aquel perro, el perro policial además, mira, lo toma aquí como que no se puede, lo toma el carabinero y como que se desentiende el carabinero porque está preocupado de que el perro lo suelte. Oye, pero el perro no lo suelta, ¿no? Bueno, el escuadrón canino de carabineros, no me acuerdo si ese es el nombre correcto, pero está entrenado para este tipo de situaciones, también. ¿Pero usted había visto algo así? El perro lo que hace es que también... Yo lo había visto, yo lo había visto, pero impresionante. Un ronco en Navarro Montoya. Claro, el partido de Colo-Colo con Boca Juniors, ahí el perro actuó y recibió críticas internacionales, el perro policial que mordió al arquero de Boca Juniors. Pero acá el perro... El perro murió en acto de servicio. Actúa con una exactitud como quirúrgico, así me impresiona el perro lo bien preparado. Y ahí debe ser una introducción clave que le da el carabinero, que no sé cuál será, porque tenemos una introducción, una sola palabra, y ahí sale con el perro de inmediato y tal como dices tú, Julio, bien hecho, porque a las piernas, ¿no es cierto? A las piernas, no, si bien, y después lo toman como el polerón de la cintura. Es que el perro tiene un entrenamiento para eso, dice Julio. El perro no va a morder cualquier parte, de hecho, el perro primero lo que trata de hacer es bloquear el paso de la persona, que es la instrucción que recibe el perro y el adiestramiento que recibe. Primero bloquear el paso y después, si es necesario, como que el perro muerde, porque el perro no muerde al tiro. Ojo en eso. El perro primero trata de bloquear el paso. Y claro, con el susto que le debe generar a la persona que va corriendo, que te vaya persiguiendo un pastor alemán, que es más o menos de este porte, el ladrido, es intimidante. Entonces, yo creo que incluso el perro ni siquiera puede que haya mordido a la persona. Pero como que le muerde el polerón, ¿ah? Como que lo toma el polerón o la manga, ¿no? Sí, como que toma la ropa, cosas así. Claro, claro. Si tú lo ves con detención, no sé si el polerón, la parte baja del polerón o la manga, que es la que te toma. Mira, ahí va, ahí como tú dices, lo quiere hacer caer el perro. Hábilmente, como dice, lo quiere hacer caer el perro. Y ahí ya lo toma el perro. Lo tiene... Pero también creo que nos lo está mordiendo a él, que es la ropa la que toma. Sí, si el perro no es un ataque, les insisto, el perro está adiestrado y entrenado para eso. Y es que me acuerdo las veces que hemos ido a la típica pauta que hace el centro de adiestramiento canino, donde nos muestran cómo hace el perrito y todas las cosas. Pero después se para el perro, ojo. El perro lo que hace primero es bloquear el paso, lo primero. Y después lo toma como una prenda de vestir y después el perro sí, mira, se para sobre él. Y lo acorrala, ¿no? Lo acorrala, no, si el perro está... Por eso te digo que actúa como con una exactitud. Me imagino al ladrón, que viste, que hablan así. Yo no fui. Lo reduce, lo reduce al... Oye, pero... Baja todo nomás. Parece ser que puede ser bien efectivo que los carabineros anden con perros, ¿ah? Con más perros, listo. Para lo que es la vigilancia peatonal que hace carabineros por las calles. Por último, agarras tus lanzas, que son rápidos. ¿Te acuerdas, Julio, que nos regalaron un perrito? ¿Cuando vino el general director de carabineros para acá? Era de peluchito, pero... Un peluche con la capa de perro. Mira, este es el de Chaviento Canino de carabineros. Ahí está. Mira, el perro rápido. Oye, pero impresionante. Impresionante. Es una velocidad... Epopeya y Onda. Son los dos perritos. Mira. Mira. Ni la selección chilena pueden hacer esa cámara. Es decir, no solo saben obedecer, sino que los preparan físicamente porque son ágiles. Es un entrenamiento físico. No solo es domesticarlo para que entiendan instrucciones. Son... Mira. Mira. Este es el de una gracia. Mira. Y me imagino que cada carabinero tiene su perro porque tiene que obedecerle a él también. Sí. Sí. Se establece un vínculo súper fuerte entre el funcionario policial y el perro. Y muchas veces pasa que cuando los perros ya son pasados a retiro, el mismo funcionario ya se lo lleva a la casa. Ah. Pasa mucho eso. Mira, acondicionamiento físico impresionante de los perros. Y varias razas de perros. Una vez fui a Calama, parece. No me acuerdo si era Calama o... Mira, ahí hay un labrador. O con quién... Si son distintos, ese es un Golden. Eso te quería decir. Sí. Y había una unidad de perros, habían Golden y policiales, en distintos destacamentos. Parece que los que detectan drogas son los Golden. Sí, me acordé que en el aeropuerto uno ve Golden. Parece que fue en Calama. ¿Golden o labradores? Claro, es que los Golden es un tipo de labrador. Ah, toma. Una vez nosotros tuvimos una historia con un labrador en un aeropuerto viajando por este programa. ¿Sí? No, sí, son... Tuvimos que pasar a la salita. Y no hay perro una vez que este aeropuerto... Sacar hasta los zapatos. Oye, Luchito, ¿qué pasó? Cuénteme. No, era por un antigripal. Y yo estaba asustado. Porque tuvimos que pasar a la salita, el perro nos marcó, todo. Llegamos a la salita, empieza a revisar el perro. No voy a decir con qué integrante este equipo íbamos, pero tenía un mate. ¿Pero el perro nos marcó? ¿Ah? ¿Pero el perro nos marcó? El perro nos marcó. Ah, ya. Mira. Nos marcó. Nos bajamos del avión, vamos caminando. No voy a dar nombre mejor, pero vamos caminando. Y de repente yo veo que el perrito llega por ahí y se sienta justo donde están nuestras maletas. Es que los perros y los gatos no se llevan bien, ¿ah? No, ya. Sí, po. No, po. No. No, pues es el perro. Estaba ahí. No, insisto, no voy a decir nombre porque está libre hoy día y no quiero meter al gato en esta cuestión. No digas, no digas. No, no, ¿para qué? Entonces, se acerca después. Se acerca una mujer alta con un abrigo largo, muy guapa. Nuestro productor juró que estaba matando porque se estaban acercando a él y que le iban a ver el número de teléfono. Se acercan y le dicen, hola, teniente no sé cuánto del OS7. ¿Nos puede acompañar? Ah, ya. Vamos. Pasamos a la salita. Llegamos a la salita. Nos hacen abrir los bolsos. Estaba el mate. Y yo digo, por favor, perrito, ándate al mate, por favor. Y el perro va, olfatea el mate, ni lo pesca. Sigue dando vuelta al perro. Y ahí nos preguntan si alguno de nosotros anda con algún medicamento. Y efectivamente el camarógrafo andaba con unos antigripales. Y ahí se tiró el perro. Y es porque los antigripales los hacen con efedrina. Tal cual. El típico para hacer el... Bueno, los antigripales no voy a dar los nombres. Los hacen con efedrina. Maradona. Y con la efedrina... Efedrina igual Maradona. Sí, es que... Sí, pero es que la efedrina con lo que hacen es la metanfetamina. Claro. Entonces por eso el perro se fue de inmediato al antigripal. Impresionante. Porque claro, la cantidad de efedrina que tiene un antigripal es mínima. Mínima. Jamás pensaría que un perro es capaz de detectar esa cantidad tan mínima. Entonces el entrenamiento es increíble. Y yo creo que claro, en general los Golden son detector de drogas porque debe ser una raza que tiene el olfato especialmente fino. Bueno, los pastores alemanes, el perro policial es distinto porque tiene que ver con otras cualidades. Son muy buenos buscadores. Eso lo dice Carabineros. Me escribió aquí alguien que sabe. Del labrador. Son grandes perros de asistencia. Sí. Y es porque los Retrievers son adolescentes toda la vida y siempre están dispuestos a aprender. ¡Ay, qué lindo! Entonces, por eso se... ¿A usted le dicen el Retriever? Son perros de asistencia. Se me dicen el Golden más que nada. ¡Ah, pero el Golden! Pero qué bonita manera de definir a un perro. Yo estoy en bronce, sí, pero... Oye, y claro, como dices tú, los Golden, los Retrievers, que se dice Golden Retrievers, son también los perros de asistencia para personas no videntes. Sí, pues. Entonces, claro, no solamente buenos detectores de drogas, sino son los que justamente siempre están con ese letrerito que tienen muchas personas no videntes. El Retrievers es de las razas más adecuadas para esa función. No, los... Y el Labrador también lo ocupa a GOPE con el tema de bombas. Bombas, claro. ¿Se acuerdan cuando ha ido alguna autoridad a nuestro canal? Que llegan los perritos del GOPE y empiezan a buscar ahí, y ahí en el estudio empiezan a tiritar todo. No, no, aquí nunca hay nadie, ¿no? Cuando llegan los perritos, para facilitar el trabajo policial. Y vienen los perritos, todos buscando... Pero usan unos labradores negros, porque los labradores pueden ser de distinto pelaje, pero los que usan ahí son negros. Yo creo que es como para darle una onda más de seguridad, ¿no? Es distinto a un perro negro lo que te produce que un perro dorado, como son los Golden Retrievers, por ejemplo, o los labradores más blanquitos. Cosas que uno piensa. Conclusión es que una saca... Pero en el aeropuerto hay harto perro de drogas de los blanquitos monseas. Sí, no, no, me refiero a que estos perros que van de guardia y que llegan... Y ahora hay perros... Mire, More me habla de perros negros. Y ahora hay perros de explosivos también. Sí, mucho. Que lo... Que no sé si... Cuando hay una amenaza, una mochila, un paquete sospechoso, llegan los perros. Los perros finalmente huelen la pólvora o ese tipo de material explosivo. Bueno, la verdad es que este perrito... Sí, ¿cómo se llama este perrito el que detuvo al ladrón? Acá el curicó, ¿cómo se llama el perrito? Onda y Epopeya se llama. Onda y Epopeya, esos son los dos perritos. Onda y Epopeya. Qué bonito. Me dice que fue Epopeya el que actuó, ¿no? Ah, ahí está. Oye, me cayeron bien los perros, fantástico. Oye, pero lindo, lindo, lindo los perritos además. Mira, y después se echan ahí al lado, mira. Mira, ¿viste cómo le hace el carabinero y se echó? Después de todo... Y habitualmente después le dan un premio, ¿eh? Claro. Me imagino todo lo que tiene que haber gritado el ladrón. El ladrón. Cuando detienen a los ladrones empiezan con que yo no hice nada. Como que pegan unos gritos así, como... Como que se agarran de todo. Claro. Claro, ahí el hombre está tirando el manotazo. No me pegue, que no me pegue. Yo no hice nada, yo no hice nada. ¡Usted no me muerda! Ahí está. Bueno, al final...